Por aquí, Vicente Renato, por allá, nadie está dormido, nuestro sello, los chiquillos de Reachero de Chile, también, que andan por aquí. Ay, 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 no más, que allá anda. Oye, soy humano. Oye, ¿qué está haciendo usted por allá? Miren, que anda Felipe Vargas, el hombre más serriente de la Comisión Metropolitana. Ay, falta niñado. Batía a Jiménez. Oye, sí. Y al pie. ¿Le damos una gracia a Fernando Bravo por recibirnos en su casa? Sí. Un abrazo, compadre. Muchas gracias a toda la familia. A la amiga. Oye, están partiendo ahí. Y el amigo llegó. Bueno, mira, él llegó. Eso es bueno. No, si no vaya a ir nadie, hijo. ¡No trajeron! ¡No llegaron! ¡No me voy! ¡Me llevan! Oye, ¿qué pasa? No va a chiquir. ¿De dónde se sale? ¡Ah! Y el arroz. Y el arroz, ¿cómo quedó, tío? Oye, el arroz, qué bueno. En delante. Sí, pues. Oye, la tía, ya que está ahí. Miren, este tema es para ustedes. Porque aquí se termina. ¡Uh! Aquí está la tía. Ya, hermano, yo te bajo el clas. Ya, hermano. Oye, ahora sí, para la tía, ya que está ahí. Aquí se termina. Aquí vamos a limonero, no más Nicolás. ¡Uh! Aquí vamos a limonero. ¡Ah! Aquí, aquí. ¡Vamos a poder, nao! Vamos a ver. ¡Rapid, papid, papid, papid! ¡Rapid, papid! ¡Rip, palid, papid! Chico y juez. ¡Gracias, juez! Y una te haga más ventina. ¡Claro que chique! ¡Oye, commido! ¡Saca sus seguras! Y vamos a ver. Aquí la recorciación y compañero. Yo no quise nada de despedida, me lloré con gusto, me falta el alma, pero no lo puedo hacer. ¿Qué voy a hacer con ella? Ahora me conozco, me arrastro con tu dolor, no me parto de aquí, no me vas a creer. Yo no quise nada provocar de pena, pues en el sobra que tu alma suena, no me voy a llorar. Yo no quise nada de despedida, me lloré con tu dolor, no me voy a llorar. Aquí se termina, aquí se termina ese amor, mi amor, me voy de tu vida, porque te quiero. Te doy la libertad, que tu mueres en voz, de tu felicidad. Porque aquí se termina el dolor, que para ti no fue nada, y para mí no fue todo. Yo no quise nada de despedida, me duele mucho, me falta el alma, pero no lo puedo hacer. Yo no quise nada de despedida, me voy a llorar. Yo no quise nada de despedida, me voy a llorar. Yo no quise nada provocar de pena, pues en el sobra que tu alma suena. Y aquí se termina, aquí se termina ese amor, mi amor, me voy de tu vida, porque te quiero. Yo no quise nada de despedida, que tu mueres en voz, de tu felicidad. Yo no quise nada de despedida, que tu mueres en voz, mi amor, 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 mi amor. Y aquí se termina, que tu mueres en voz, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¡Avíoff! ¡Avíoff! ¡Arriba! ¡Oye, oye, oye! Parece que no quieran проблемas ni tornillas Quitan más ¡Avíoff! ¡Soltenos los manos arriba! ¡Soltenos los manos arriba! ¡Soltenos los manos arriba! ¡Soltenos los manos arriba! ¡Lleven todos los solteneros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí me gusta el tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Sabéis qué pasó, Juzú? Ahora está todo lejos de mi tierra ¿Qué le pasa, Juzú? ¿Qué le pasa, Juzú? ¡La azúcar, juez! Ahora que estoy fuera de mi tierra ¡Me llamó a la próxima! ¿Y alguien me dijo? ¡Y me dijo! ¡Vuelve! ¡Vuelve, mía, mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Luego, subraya! ¡Luego, salga! ¡Luego, salga, mía! ¡Luego, subraya! ¡Luego, subraya! ¡Luego, subraya! ¡Soltenos los manos arriba! ¡Luego, subraya! en mi lado, yo sé que jamás voy a olvidar. No me saluto, no me quedo, no me quedo. El destino ha querido dejar en mi alma de esta ciudad. ¡Chuca! ¡Hala de mí! No me falla mucho mucho y no puedo olvidarnos ahora que te vas. ¡Sí, sí! ¡Oiga! Viviré solo y triste mirando al paisaje ahora que te vas. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! El destino ha querido dejar en mi alma tanta soledad. Los recuerdos son mucho y no puedo olvidarlos ahora que te vas. No me doy ni la puta con el sol. Viviré solo y triste mirando al paisaje ahora que te vas. ¡Vamos! ¡Vamos! Buena vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida, ya tranquilizarte. Buena vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida, ya tranquilizarte. ¡Viva la vida mía! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué me da! ¡Como dice el hermano Jesús! ¡Que lo tengo a la piscina de los gramos! ¡Halga los días, chives! ¡Vuelve a partir m fab yak! ¡Vuelve a lograr mi vida, ya te quizás! ¡Qu possuir MetesCopara! ¡Seguimos, seguimos! ¡Solteros y solteros! ¡Sube la mano y sube, sube, sube la mano arriba! ¡Sube la mano y sube, sube, sube la mano arriba! ¿Y dónde están los hombres solteros esta noche a ver? ¡Los hombres solteros! ¡Sube la mano y sube, sube, sube la mano arriba! ¡Sube la mano y sube, sube, sube la mano arriba! ¡Qué virtud de los hombres! Hola, ¿quién es? Oye, gómenos ¿dónde están las hijitas ricas que vivieron solas esta noche? Me levanta la mano arriba. ¡Me levanta la mano arriba! ¿No quieres? Me levanta la mano arriba. ¡Me levanta la mano arriba! ¡Y el niño un campesino! Mira. A ver, gómenos, vete, vete, vete. Oye, ay, qué bonito. Lagos, 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 lagos. Llegados. Lagos. Oye, veis, veis, veis. Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte Te tengo casi perdida, pero es el día de quererte Aunque te extrañe y te asombre Te odio Jesús, te odio en volver a verte Te digo en la cabeza de hombre, y hasta la tumba te apagaba El día en que supe tu nombre, y supe que ya ganaba Aunque te extrañe y te asombre Te odio Jesús, te odio Jesús, te odio Jesús Te odio Jesús, te odio Jesús Te odio Jesús, te odio Jesús Me llegó un Emilio, amigo, me llegó un WhatsApp, mira, un WhatsApp Ahora vamos a volar, chiquillos El segundo de la tarde, las hacemos, las hacemos, las hacemos Bueno, la vuelta, ¿qué pasa? Una, una No sé ni lo sabiendo, pero vendrás a buscar Mira, mira, conmigo, una vuelta No sé, si no, si no, si noiredo No voy a estar en ese acto Que el te deseo es Astro Daddy volar Vuelvo a trabajar Antes que mi amor se acabe Vuelvo a trabajar En mi palabra déjame Y hasta la tumba te apagaba El día en que sube tu nombre, sube que ya te va Aunque ya te asombre, ya le tenía señalada ¡Eso! 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 ¡Eso!